Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. ¿Sabe usted o ha escuchado hablar de lo que es la muerte súbita? Es la muerte repentina e inesperada provocada por el paro del corazón. La muerte súbita en los jóvenes es muy poco común, pero aquellos que corren riesgo pueden tomar precauciones. La muerte súbita en personas mayores de 35 años por lo general es debido a un defecto cardíaco no detectado o anomalías del corazón que pasaron desapercibido. Por diversos motivos, algo provoca que los latidos del corazón se salgan de control. Este ritmo cardíaco anómalo se conoce como fibrilación ventricular. La mayoría de las muertes por paro cardíaco se dan en adultos mayores, especialmente en aquellos con enfermedad de las arterias coronarias. Es poco frecuente. Cuando ocurre una muerte súbita, suele ser durante una actividad física, como haciendo un deporte, y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. El paro cardíaco es la principal causa de muerte en los deportistas jóvenes, pero la incidencia no es clara. Se estima que uno de cada 50.000 muertes súbitas por ataque cardíaco al año ocurren en deportistas jóvenes. Algunas causas específicas de la muerte súbita por ataque cardíaco en personas jóvenes comprenden las siguientes. Miocardiopatía hipertrófica. Es la causa identificable más frecuente de muerte súbita en atletas y en personas menores de 30 años. La miocardiopatía hipertrófica suele avanzar sin ser detectada, es hereditaria y provoca engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco. Las anomalías de las arterias coronarias. Algunas personas nacen con arterias que no se conectan de la manera normal. Las arterias pueden comprimirse durante la actividad física y no suministrar el flujo sanguíneo adecuado al corazón. El síndrome de cute largo. Este trastorno, también hereditario del ritmo cardíaco, puede provocar latidos del corazón rápidos y caóticos, que a menudo causan desmayos. Las personas jóvenes que padecen síndrome de cute largo tienen mayor riesgo de muerte súbita. Otras causas de muerte súbita por ataque cardíaco en personas jóvenes comprenden anomalías estructurales del corazón, como enfermedades cardíacas no detectadas existentes al momento del nacimiento, también llamadas congénitas, y anomalías en el músculo cardíaco. Las inflamaciones del músculo cardíaco, que pueden deberse a virus y otras enfermedades. Y otras anomalías del sistema eléctrico del corazón, como el síndrome de brugada, también pueden provocar muerte súbita. La muerte súbita por conmoción cardíaco también es poco frecuente y puede ocurrirle a cualquier persona. Se produce como resultado de un golpe fuerte en el pecho que puede desencadenar la fibrilación ventricular y si se produce justo en el momento incorrecto del ciclo cardíaco del corazón, lleva a la muerte. Las muertes súbitas ocurren sin previo aviso. Las señales que se deben tener en cuenta, sin embargo, incluyen las siguientes. Desmayos sin causas aparentes o cuadros sincopales. Si esto ocurre durante la actividad física, podría ser una señal de que hay un problema en su corazón. Los antecedentes familiares de muerte cardíaca repentina. Esta es otra señal de alerta muy importante. Si hay antecedentes familiares de muerte sin causa aparente antes de los 50 años de edad, se debe tener presente. Si esto ha ocurrido en su familia, acérquese a nosotros para conversar de las opciones de detección. La falta de aliento o el dolor en el pecho también pueden indicar que estás en riesgo de muerte cardíaca súbita. La muerte cardíaca súbita se puede prevenir. Si tienes un alto riesgo de padecer muerte súbita, generalmente se deben evitar los deportes competitivos. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en las sucursales del resto de la zona sur del país, contamos con el equipo y el personal capacitado y con la experiencia necesaria para poder ayudarles. Llámenos al 22 416 962 o bien al WhatsApp 71 12 30 25. También puede escribirnos al correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail.com. Es un inmenso placer servirles. Muchas gracias.